Tenemos un estreno del dúo Jano, disfrutémoslo juntos, hasta mañana. Se oye cantar a la sirena, y no hay mástil, no hay cadenas, no hay ulises, no hay condenas, no hay pecado ni perdón. Viviendo fuera del Edén, cada capricho se hace ley, cada cual su propio rey. Con una clave un paraíso, con una idea la canción, cada deseo es un mandato, cada cariño es una obsesión, cada puerta la prisión, la tentación. Es el hereje, no hay eva, no hay manzana, no hay mástil, 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 no hay un club de pecadores, no hay pecado capital. Viviendo fuera del Edén, cada capricho se hace ley, cada cual su propio rey. Con una clave un paraíso, con una idea la canción, cada deseo es un mandato, cada cariño es una obsesión, cada puerta la prisión. Con una idea la canción, cada cual su propio rey.